Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. 113 niños asistirán este año a la Escuela Especial Nº 71. La directora del Centro Educativo consideró el inicio de cursos y también la necesaria colaboración, necesaria y continua colaboración, de Club Rotar y Sembrador. Comenzamos un nuevo año con mucha alegría, con muchas esperanzas, muchas metas, muchos sueños por parte de los niños, de los padres, con maestros, el 90% con la capacitación de Educación Especial, muy contentos, con 113 niños ya inscritos, y bueno, y con un programa único, como Educación Común, pero adaptado a las necesidades de Educación Especial. También con maestros y directora, continuando un curso de Educación Inclusiva, un camino por recorrer, porque tenemos que ayudar a los compañeros de Educación Común con el tema de inclusión educativa, de las políticas educativas, que está muy vigente y en boga en todo el país. Este año también muy contentos, porque la mayoría, te diría el 95% de los niños, cuentan con las computadoras, que hacía tres años que no recibían el recambio. Entonces, con proyectos de talleres de XO, de tecnología, y bueno, y con muchas esperanzas y muchas ganas de trabajar. Continuamos recibiendo ayudas, principalmente de Rotary y Artigas Sembrador. Este año comenzamos el año con un problemita de la leche en polvo, que llegó media atrasada a las escuelas, pero pedimos ayuda a Rotary. Pensamos que eran más días, pero menos mal que fue la ayuda para un día, porque ahora sí se normalizó el problema de la leche en polvo, que no había llegado en tiempo y forma a las escuelas. ¿Culminaron las obras de reacondicionamiento del local que se habían iniciado el año pasado? Sí, culminaron con éxito. Ahora tenemos el baño con adaptación y accesibilidad a la silla de ruedas. Está instalado y ya está funcionando. La clase, el contenedor nuevo que llegó a la escuela, sí necesitamos el mobiliario. Tratamos de acondicionar para empezar las clases y en ese aula contenedor funciona la clase de primaria 3, pero la adaptamos con el mobiliario que teníamos porque todavía estamos esperando de primaria mobiliario para ese aula contenedor. ¿Material fungible? Material fungible recibimos una primera instancia, unos pocos materiales, pero nos dijeron que el 15 de este mes llegaba otra partida de material. Estamos esperando ansiosos porque nuestros niños tienen muchas necesidades, somos nosotros los que les proporcionamos los útiles a la mayoría por su situación económica, que muchas veces no pueden adquirir un lápiz o un cuaderno. Pero vamos llevando el año muy contentos todos.